También está preparada, nos vamos en el torrente de Gachina. Levantazo, Héctor Mendoza. Fiesta de Carlos Mendoza, Fiesta de Reyes, Casa Comunal de los Colosales en la Banchonuela. Y en el periodo aquí estamos para diversificar en el torrente de Gachina, nada más y nada menos, que el orgullo de las tierras del serenoso, hablamos del flujo, con usted queda lo más grande, lo más grande que le dio a esta tierra parameña, don Dupontito Delgado y el ex, para ustedes, amigos. ¡Les vamos! ¡Chao, gracias, mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dos segundos! ¡Vamos, chequerito! ¡Vamos, el fallado de la salva! El día 3 de febrero, día primero. ¡Vamos! 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 ¡Es guitarra, es guitarra, muchachos! ¡Es guitarra, es guitarra, es guitarra! ¡Es guitarra, es 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 guitar la hija de Claudia y Chico, el hermanito de Andalucía y la tierra del profilito. Soy humilde campesino que siempre estoy acudado y bastante no pesado recogiendo mi camino. Soy humilde campesino, al comprarle estoy contento y vivo cada momento, cual si fuera un millonario, agradeciendo y hacia adiós a Dios por darme el sustento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace el cachetón por ahí? ¡Huella, cordón! ¡En la boca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los maestros del departamento internacional de guitarras a ustedes me corresponde a toda la confesión Rodrigo Rodríguez 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 Yo tengo esta décima de nuestro amigo Carlos Valdés, de las tierras de Tortillo, hermano del Ingeniero Agustínio Valdés. Bueno, qué bien, bonita décima, cantaba el Piñerillo de la Montaña, por Ferio Castillo, de Leonel Atencio de las Minas, provincia de Arrera.